vamos a continuar con el trabajo de sensores y en esta ocasión traemos un circuito que tiene más componentes en comparación con los otros este funciona de la siguiente forma lo voy a emular voy a comenzar la emulación y tenemos aquí un lector de temperatura que es este elemento que está aquí un led que indica un mensaje y al mismo tiempo la temperatura que está desplegándose y aquí lo que viene siendo un potenciómetro que es el que ayuda a aumentar el brillo de esta pequeña pantalla o este pequeño display este es importante para que se pueda visualizar este utensilio o componente también tenemos una resistencia la cual está aquí que mide 220 ohms y una placa arduino uno son los elementos de diario vamos a detener la emulación para explicar cada uno de estos elementos y que vamos a encontrar para poder ejecutarlo van a encontrar ahí en el apartado un pequeño mapa del circuito es tal cual aquí es como debería funcionar tiene bastantes elementos por lo cual en este vídeo no voy a armarlo de paso por paso pero simplemente es guiarse al igual como lo hemos hecho antes por ejemplo los 5 volts en la carga positiva la tierra la carga negativa seguido esto en la parte una última parte en la parte derecha de lo que vendría siendo la protoboard aquí viene el sensor de temperatura se conectan a lo que vendrían siendo de los elementos que están acá y la parte del display van en todos los pines que van acá arriba esto igual lo puedo explicar paso por paso con los elementos que se encuentran acá en nuestro programa por ejemplo para agarrar la resistencia la van a encontrar aquí en todos aquí está cuando la ingreses recuerda cambiarle la unidad a ohms y por 220 esto para que la tengamos como la que tiene aquí da la casualidad que tenemos que también girarla si te fijas esta está volteada tendrías que utilizar las flechitas hasta que tenga esta apariencia como que está aquí esto recuerda lo muy importante para poder colocarla en estos pines lo voy a ir colocando de este lado entonces tenemos la resistencia el sensor de temperatura basta con que escribas tal cual temperatura o temperatura te va a salir aquí aquí lo vas a jalar otro de los elementos que vamos a necesitar es el lcd es el que dice 16 por 2 y también un potenciómetro escribimos la palabra aquí está potenciómetro lo jalamos solamente faltaría mencionar lo que siempre utilizamos la placa arduino 1 y el protoboard si te fijas cada uno de los cables está conectado a algunos elementos para eso vamos a dejar acá la imagen para que pueda hacer el circuito el cual pues a diferencia de los anteriores si es bastante extenso pero la parte baja es la que hace la energía este por ejemplo entrada o pin análogo va conectado al sensor de temperatura y el resto de los elementos que están aquí van conectados de poco en poco hasta los pines que están acá uno de estos también va a lo que vendría siendo el potenciómetro para que pueda tener este brillo aquí en el ejercicio también tenemos un archivo de texto donde ya viene todo el código en el código da la casualidad que tenemos una leyenda la cual aquí dice temperatura si pueden notar en el ejemplo de acá teníamos otra leyenda vamos a iniciar otra vez la emulación que dice temperatura hogar ¿cómo cambio esto? voy a darle a detener simulación nos vamos al código estamos en el apartado de texto y aquí está esto que está encerrado entre paréntesis es lo que va a desplegar el display por ejemplo si yo quisiera que dijera en vez de temperatura hogar temperatura sala lo escribo temperatura tal cual todo pegado sin espacio o un tem en espacio sala le doy a iniciar esa emulación y aquí ya estaría mostrándolo con el cambio que le hice ahora bien como quiero o más bien como voy a lograr que cambie la temperatura acá en el monitor en serie la puedo estar viendo si le doy clic y si yo presiono el sensor y me acerco puedo ir modificándosela aquí me lo van a aparecer en grados celsius de forma redondeada y aquí en números decimales y aquí en números decimales esta leyenda se la puedes cambiar puedes dejarle la palabra temperatura temperatura sala temperatura hogar siempre cuando alcancen los caracteres que se encuentran aquí y que se vea la leyenda vamos a utilizar este este lo vamos a apuntar acá en lo que vendría siendo el código y este tal cual simplemente va a ser copiar y pegar lo tardado que puede ser aquí es armar este circuito por la cantidad de elementos que hay pero si llega a surgir alguna duda o algo pues no dudes en escribir esto sería todo recuerda hacer el cambio de la resistencia 220 ohms y también girarla para que quede en este sentido escalar el potenciómetro y mover la perilla una vez ejecutando no la puedes mover de aquí tendrías que moverlo a la hora de ejecutar hasta acá para que alcance el brillo máximo y revisar bien el tema de los pinas cada color indica donde va a estar cada uno la imagen puede ayudarte o puede ser una referencia para que consigas este objetivo por mi parte sería todo queda el video para que puedan hacer este circuito entregarlo y si surge algo más no duden en escribir saludos y si